Los valores de mi padre La honestidad y el respeto Los llevo aquí en mi memoria Son para mi un gran ejemplo Cuando uno tiene a su padre Hay que seguir sus consejos En las buenas y en las malas Siempre juntos estaremos Tu eres un padre excelente El mejor del universo Recuerdo que me dijiste Hijo lucha por tus sueños Padre yo te quiero mucho Me enseñaste a trabajar Con mucha fe y fortaleza Los dos vamos a triunfar Gracias por la educación Que tú me diste papá Mis bendiciones te mando Tú sabes que no te olvido Padre es el que ama, cuida Y educa bien a sus hijos En los triunfos y derrotas Siempre has estado conmigo Gracias padre por tanto cariño que me has dado Por tu tiempo Dios te bendiga En las buenas y en las malas Siempre juntos estaremos Tú eres un padre excelente El mejor del universo Siempre en mi mente yo traigo Tus palabras, tus consejos Eres una gran persona Me enseñaste a trabajar Con mucha fe y fortaleza Los dos vamos a triunfar Los valores de mi padre Nunca los voy a olvidar Mis bendiciones te mando Tú sabes que no te olvido Padre es el que ama, cuida Y disfruta con sus hijos En los triunfos y derrotas Siempre has estado conmigo ¡Suscríbete al canal!